5.24 minutos, de inmediato nos trasladamos al cuartel de la montaña, desde donde se genera importante información a esta hora. Amigos de venezolana de televisión, nosotros hacemos este contacto desde el cuartel de la montaña, el lugar donde reposan los restos inmortales del comandante supremo de la revolución bolivariana. En las imágenes y justamente por el pasillo de las banderas, el comandante supremo del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, acompañado de la primera combatiente, Cilia Flores, junto al ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, y también el ministro del despacho de la presidencia, Jesús Salazar. El presidente viene con un propósito fundamental, participar en un acto que ha organizado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en desagravio precisamente a los actos irrespetuosos por parte de la Asamblea Nacional, específicamente del diputado Henry Ramos Alú, contra el comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías, y contra el libertador Simón Bolivar, dos de los hombres más importantes en los últimos 200 años en la historia de nuestro país, fundamentales justamente para entender el curso político desde la independencia nacional hasta la actualidad. Allí vemos entonces el espacio donde reposan los restos inmortales del comandante supremo de la revolución bolivariana, la flor de los cuatro elementos, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, Cecilia Flores y Vladimir Padrino López, junto al lugar donde reposan los restos de este hombre, Hugo Chávez Frías, que cambió la historia política de Venezuela, y allí como hecho simbólico la constitución que fue aprobada en 1999, luego del trabajo que hicieran los constituyentes de la época por espacio de seis meses, y que luego sería aprobada justamente en referéndum popular por el presidente, por el pueblo, todo en elecciones. Sin duda alguna, un acto mucho más que emotivo, mucho más que simbólico, pues representa precisamente un mensaje de toda la institución castrense de lealtad al legado de Hugo Chávez Frías, que desde que tomó el poder en el año 1998, justamente se dedicó a dotar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de la doctrina militar bolivariana, justamente volver a las raíces que inspiraron a Simón Bolívar, a la Fuerza Armada Nacional de Simón Bolívar, para librar la independencia contra el Imperio Español. Además, por supuesto, de todos los esfuerzos que se hicieron a escala internacional para elevar el apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Recordemos que estamos en el cuartel de la montaña. El propio presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, hace exactamente dos semanas en su programa, en contacto con Maduro, vía una ley habilitante, entregó estos espacios a la Fundación Hugo Chávez Frías, justamente para su administración, por espacio de unos 100 años, con el firme propósito de evitar que cualquier fascista, cualquier azonada, que pretenda justamente atentar contra la memoria histórica del cuartel de la montaña y, por supuesto, de todo lo que significa Hugo Chávez Frías para la revolución bolivariana y para la historia de nuestro país. Un decreto, además, con rango, valor y fuerza de ley que ya entró en vigencia. El cuartel de la montaña, el lugar donde Hugo Chávez Frías dirigió las operaciones, allí lo ven en esa panorámica, está justamente ubicado en la parroquia 23 de enero, una de las populosas parroquias de la ciudad capital y que ha sido el espacio a lo largo de los últimos tres años de conexión espiritual de hombres y mujeres que vienen de todas partes del país como una especie de peregrinaje y también de todo el mundo para conectarse con la ciudad de Venezuela. Hugo Chávez Frías, que entre sus méritos destaca precisamente no haber traicionado al pueblo como ocurriría aquel 23 de enero de 1958, luego que fueron traicionadas justamente esas luchas de aquellos años por la libertad, por la democracia, a propósito del pacto de punto fijo que ha vuelto ahora mismo como parte de una restauración del punto fijismo y del pasado a la Asamblea Nacional, luego, bueno, de obtener justamente la mayoría en las elecciones del pasado 6 de diciembre. Recordemos que el día de ayer todo el pueblo venezolano, el mundo entero, vio imágenes de cómo, por orden justamente del diputado Henry Ramos Alú, presidente de la Asamblea Nacional, eran retirados los cuadros, no solamente del comandante supremo Hugo Chávez Frías, sino también del libertador Simón Bolívar de la Asamblea Nacional, que han inspirado justamente todo el quehacer legislativo de todos estos años, a lo largo de 17 años, y que le han permitido a nuestro pueblo robustecer toda una legislación para, fundamentalmente, avanzar hacia el Estado Social de Justicia y de Derecho que establece la Constitución Nacional. Estos cuadros fueron apartados justamente de manera violenta por parte justamente del presidente de la Asamblea Nacional, y el pueblo todo ha reaccionado a lo largo y ancho de todo el país, en las plazas Bolívar de toda Venezuela, aquí en Caracas, en Miranda, en Táchira, al norte, al sur, al este y al oeste de nuestro país, se han levantado el pueblo todo justamente en rechazo de este acto inmoral que ha protagonizado el presidente de la Asamblea Nacional contra el comandante supremo de la Revolución Bolivariana y contra el presidente, y contra el libertador Simón Bolívar. El presidente de la República ya hace acto de presencia en el patio central del cuartel de la montaña. Crucemos justamente parte del acto protocolar. ...de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención, Filipe! En compañía de la ciudadana Cilia Flores de Maduro, primera combatiente, ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadano general en jefe, Jacinto Pérez Arcai, jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe, de los señores oficiales, mayores generales y almirantes integrantes, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Personalidades especialmente invitadas a este acto y al pueblo soberano. ¡Hay cre... ¡Ció! A los diputados que fueron electos de la bancada de la patria y algunos de los ministros que él mismo designó el día de ayer desde el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores y que le da una nueva etapa justamente al gobierno que él preside. Allí saluda a la ministra del Poder Popular para Asuntos de la Mujer, Gladys Requena, luego de saludar a Freddy Ñañez, recién designado ministro del Poder Popular para la Cultura, además de los diputados Héctor Rodríguez, Tania Díaz, entre otros que se han acercado justamente al cuartel de la montaña a manifestar apoyo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ante estos hechos que se han registrado en la Asamblea Nacional, que para el diputado Diosdado Cabello significa un conflicto de poderes y también para Elías Agua el inicio de una crisis institucional. Señoras y señores, señores y señores, todos ustedes, muy buenas tardes. En nombre de señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el señor general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. ¡Pare, patria grande! ¡Hay creación! ¡Pare, patria grande! ¡Hay creación! Extracto de la carta Castillo Rada, presidente de la Convención de Colombia, 11 de abril de 1828. Pensamiento revolucionario. Yo no llegué a Miraflores para mandar obedeciendo a ninguna burguesía, sino para mandar obedeciendo al soberano pueblo venezolano, al grandioso pueblo venezolano, Hugo Rafael Chávez Fría, comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Hay creación! Extracto de la conmemoración de los 10 años de la derrota del paro patronal y de la promulgación de la ley de tierras, Teatro Municipal, 10 de diciembre de 2011. Hino Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo. Letra de Vicente Salias, Música de Juan José Landaeta. En la voz inmortal de nuestro comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, se invita a todos los presentes a entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. ¡Atención! ¡Pire! ¡Al hombro! ¡Arra! ¡Atención! ¡Atención! Bolívia, Padre de prepared, su remolio Bolívia. Y un poco le pregunté en silencio, orando. Aquella pregunta de Neruda, Padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón sin soy yo pero despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo el pueblo ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Viva Venezuela! Comandante Supremo Hugo Chávez. ¡Viva! ¡Descansen! ¡Arriba! ¡A inscrever! ¡A inscrever! Honores al Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. ¡Atención, pire! ¡Al hombro, arra! Con vista a la estandarte del Comandante Supremo y Eterno de la Revolución, ¡saludo! ¡A la estandarte del Comandante Supremo y Eterno de la Revolución! ¡A la estandarte del Comandante Supremo y Eterno de la Revolución! ¡Viven! ¡Descansen! ¡Arra! ¡Hay creción! ¡Descansen! ¡Atención! ¡Firme! ¡Atención! ¡Atención! Señor Nicolás Maduro Moro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, distinguida compatriota primera combatienta Cecilia Flores, diputada de la Asamblea Nacional y demás diputados y diputadas del Bloque Patriota de nuestra Asamblea Nacional, queridos vicepresidentes, ministros, ministras del Gabinete Ejecutivo, compañeros generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y demás señores generales y almirantes de los distintos componentes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, queridos milicianos, compañeros milicianos, compañeros de armas, oficiales, tropas profesionales, tropas alistadas, pueblo de Venezuela que nos escucha, amigos y amigas todas. Decía el pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar, que se ha recogido en la tarde de hoy en este solemne espacio, qué difícil es hacer justicia cuando se nos ha ofendido. Esa dificultad está presente en el corazón, en la acción, en el valor indómito de los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este momento, en este preciso momento, en estos espacios. no sé qué puede, qué reacción pudiera ofrecer el cuerpo y la mente de cada uno de nosotros cuando en definitiva se ha ultrajado a la patria toda. se ha ultrajado a través de una grosera, arrogante, prepotente actitud contra la memoria eterna de nuestro libertador Simón Bolívar, que es el padre de la patria. Decir Bolívar es decir, la patria. Es el ultraje también a la memoria de un hijo insigne de Bolívar y de la patria también, el comandante supremo Hugo Chávez. Es el ultraje también en ese mismo corolario, el soldado Bolívar, el soldado Chávez, los soldados de hoy en día, de nuestra Fuerza Armada. Es el ultraje a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el ultraje al honor militar. Qué difícil es, queridos compañeros y compañeras, emitir algún concepto, alguna opinión. Recordamos la actitud de Jesús de Nazaret. Cuando los escribas y los doctores bajaban de Jerusalén a producir más acecho contra él, más de cerca. Y veían aquel acontecimiento cuando un mudo, un hombre mudo, poseído por el demonio, se le presentó Jesús. Y Jesús, con su fe y con su poder espiritual, expulsó a aquel demonio de aquel hombre y lo puso a hablar. Inmediatamente, sus adversarios comenzaron a decir que Jesús era un ministro de Satanás. Quizás, quizás, ese fue el mayor ultraje que se le hizo a Jesús. Ministro de Satanás. Jesús, el endemoniado. Pero Jesús respondió con sabiduría, con tranquilidad, con paciencia, con mansedumbre. Respondió y explicó que el reino de Satanás era un reino cohesionado y que era imposible expulsar a Satanás con el mismo Satanás. Nosotros no vamos a responder a Satanás con Satanás. Yo creo que es pertinente. Por ahora, queridos compañeros y compañeras de armas, por ahora, responder con este texto que hemos escrito y que ha emanado del alma y del corazón de cada uno de nosotros, hombres y mujeres de uniforme, del pueblo que tienen las armas de la República para hacer la independencia. Pero para hacer la libertad se necesita de leyes. Pero de esas leyes, decía Bolívar, Bolívar lo decía muy claro, las buenas costumbres y no la fuerza. Las buenas costumbres y no la fuerza son las columnas vertebrales de las leyes. Y decía Bolívar también que los legisladores necesitan una cátedra de moral. en sus circunstancias y en su contexto, pero lo dijo. Tomemos las palabras de Bolívar y asumamos con prudencia, queridos compañeros de armas y también al pueblo de Venezuela, asumamos con prudencia, veamos con prudencia, con paciencia y pidamos, repito, prudencia y más prudencia a quienes quieren atropellar la memoria histórica de Venezuela, que es lo más sagrado que tenemos nosotros. Porque Venezuela, si tiene algo en su gentilicio, es precisamente su historia. No queremos llegar a comparar a Venezuela con otros países, pero si algo tiene Venezuela, es precisamente su historia. Por lo tanto, hoy vamos a responder con un texto que hemos denominado de la siguiente manera. Comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en desagravio por el ultraje a la memoria del libertador Simón Bolívar, a la memoria del comandante supremo Hugo Chávez, al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros como personificación del Estado y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y su honor militar. Leo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en inquebrantable unidad y consciente del momento histórico que vive nuestro país, expresa a todo el pueblo venezolano su profunda indignación por la forma irrespetuosa cargada de soberbia y desprecio en que se ha ordenado retirar las imágenes de nuestro libertador Simón Bolívar, del comandante supremo de la revolución bolivariana Hugo Chávez y del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, de las instalaciones del Palacio Federal Legislativo donde sesiona la recién instalada Asamblea Nacional. Simón Bolívar es el padre de la patria, hombre de altísimo honor, un símbolo sagrado para todos nosotros y de especialísimo valor para Latinoamérica. Su gigantesca obra emancipadora le dio la independencia a cinco naciones y permitió la fundación de otra, epopeya heroica reconocida en el mundo entero que permanece incólome en la conciencia colectiva de todos los seres humanos amantes de la libertad. Por tal razón, las representaciones materiales que de él se han hecho, sea cual sea su naturaleza u origen, han sido y serán siempre objeto de admiración y respeto por patria de quienes orgullosamente somos herederos de sus glorias. En tal sentido, la nueva imagen de su rostro, usada oficialmente en las dependencias públicas y con plena aceptación nacional, es el producto de una investigación científica con participación de actores nacionales e internacionales cuyo noble propósito no fue otro sino exaltar su memoria. La historia de Bolívar es la historia de Venezuela y la historia de Venezuela es la historia de América toda. Nuestra carta magna que nació de un proceso constituyente sin precedentes invoca el ejemplo histórico del libertador y por tal motivo en este mismo proceso la República adquirió su carácter bolivariano. Es hoy la República Bolivariana de Venezuela. De igual forma, la transformación política, social y económica que se desarrolla hoy en Venezuela surge de las más prístinas raíces de esta doctrina instituida por el propio libertador. Se trata indefectiblemente de la revolución bolivariana. En consecuencia, los soldados y soldadas de la patria estamos orgullosos de ser, sentirnos y llamarnos bolivarianos. es ahora la fuerza armada nacional bolivariana. Por otra parte, por otra parte, el comandante supremo Hugo Chávez es un hijo insigne de esta nación. Forjado al calor de nuestras academias militares y las luces de la gloriosa carrera de las armas, desde donde, basado precisamente en el ideario y acción de Bolívar, emprendió la colosal empresa de transformar los destinos del país para rescatar a un pueblo oprimido por una oligarquía que promovía y auspiciaba el sistema de explotación capitalista. Su visión de un mundo pluripolar, de la necesaria integración latinoamericana, socialista, antiimperialista y profundamente humanista, ha trascendido nuestras fronteras para llevar beneficios a los más desposeídos y vulnerables en distintas latitudes, colocando a los pobres en un altar. Sus logros, desde el punto de vista social, son innumerables. millones de compatriotas han sido beneficiados a través de las distintas misiones orientadas siempre a garantizar la mayor suma de felicidad posible. Tal como lo hizo Bolívar, Chávez dedicó y ofrendó su vida al servicio de su nación, a su defensa y desarrollo, despertando la conciencia nacional y patriótica de todos los venezolanos y venezolanas que habitan en esta tierra de gracia. Bolívar y Chávez personifican la patria. Ellos se han arraigado en lo más profundo del inconsciente del alma nacional. Lastimar su memoria o intentar sacarla de allí equivaldría a conmover al país en lo más hondo de sus cimientos, para lo cual tendrán que sacrificar hasta el último soldado. De igual modo, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, es la máxima autoridad del Estado, elegido por el voto popular, quien enfrentando complejos obstáculos, adversidades de todo tipo y siguiendo las imborrables huellas de Bolívar, hoy lidera acertadamente la consecución de los más elevados intereses del país. Por lo que le reiteramos, mi comandante en jefe, nuestra absoluta lealtad e irrestricto apoyo. Los grandes hombres trascienden el plano de lo material, pues sus acciones y sus obras están signadas por el más puro amor hacia sus conciudadanos. Por ello, su recuerdo se funde en el corazón y la sabiduría de las sociedades que espontáneamente mantendrán vivo su legado inmortal. Abro comillas, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Cierro comillas. Por tal razón, agredir la memoria eterna de aquellos que ya no están físicamente entre nosotros es un acto decadente y ominoso que representa y quebranta los principios del honor militar, el cual se materializa mediante la toma de conciencia supra-racional en el contexto de una sociedad que se rige por principios y valores ciudadanos, se ha ultrajado, queridos compañeros, el honor militar. Por lo anteriormente expuesto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuyos integrantes somos de irreductible vocación bolivariana y consecuentemente chavista, rechaza categóricamente cualquier acto en el cual se irrespete, se vilipendie y se mancille la memoria de tan insignes prohombres, defensores de la justicia y la igualdad, pues al hacerlo se ofende también la dignidad y las más puras tradiciones venezolanas y de la América toda. Exigimos el cese inmediato de actos de esta naturaleza que en nada contribuyen a la concordia, la armonía, el entendimiento y la paz de nuestros coterráneos, quienes a pesar de las diferencias políticas coinciden inexorablemente en su amor por la patria, la independencia y soberanía nacional, así como el respeto a la constitución y las leyes de la república. Chávez vive independencia y patria socialista venceremos muchas gracias. Atención firme ¡Ay, creyó! ¡Ay, creyó! Imposición de la condecoración medalla de honor al mérito de la Guardia Nacional Bolivariana a la sargento mayor de tercera Betty María Romero Rodríguez impone esta condecoración el señor Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada de Héctor Luis Reverol Torres comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana la sargento mayor de tercera Betty María Romero Rodríguez quien revestida del más puro sentido y pertenencia bolivarianismo defendiendo el legado de nuestro comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana Hugo Chávez impidiendo que apátridas intentaran retirar las imágenes de nuestro libertador de nuestro comandante supremo Hugo Chávez y de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moros de las instalaciones de la unidad especial de la Guardia Nacional Bolivariana que le presta servicio a los poderes del Palacio Federal Legislativo es la mujer de Venezuela es la mujer líder en los procesos revolucionarios bolivarianos en la tierra de Bolívar en la tierra de Chávez la toqueris lauarra de Venezuela El diputado Héctor Rodríguez, diputado de la Asamblea Nacional del Bloque de la Patria. Bueno, buenas tardes. Primero que nada quiero saludar al presidente Nicolás Maduro, primer presidente chavista de Venezuela y líder de la revolución bolivariana. Segundo, saludar a nuestra Fuerza Armada Bolivariana, hija del ejército libertador, ejército que ha salido de nuestras fronteras única y exclusivamente a dar la libertad a los pueblos, a expulsar del territorio latinoamericano a los imperios del momento. Un abrazo inmenso a nuestra Fuerza Armada Bolivariana. Y también saludar a todo el pueblo, al pueblo bolivariano, al pueblo chavista. En las últimas horas, el pueblo bolivariano, el pueblo venezolano, los pueblos del mundo, hemos sido testigos de lo más oscuro de la historia política republicana. Hemos sido testigos de un parlamento adecoburgués que representa lo más triste de la historia política venezolana, que representa la traición del pacto de punto fijo, que representa las desapariciones forzadas en Venezuela, las torturas, que representan las políticas neoliberales de los 90, que representa la población flotante, los bachilleres sin cupo, que representa la actitud antibolivariana de los gobiernos de la Cuarta República cuando en el Caracas ordenaron a nuestra gloriosa Fuerza Armada apuntar sus fusiles al pueblo venezolano. Vemos el parlamento adecoburgués, golpista, que jamás ha reconocido la democracia, que cada resultado electoral adverso lo han desconocido, que hicieron el golpe de Estado del 2002, que ahora intentan desconocer los poderes públicos, siempre en su actitud golpista. Y que han dicho al país que en seis meses pretenden sacar de la presidencia de la República al presidente Nicolás Maduro, quien fue electo por el pueblo de Venezuela. Ese parlamento adecoburgués, antibolivariano, antichavista, que no soportan la mirada de Bolívar, de Chávez, porque saben que los condena, que los condena a la historia, han retirado de forma grosera, de forma soberbia, la imagen de nuestro libertador y de nuestro comandante en jefe. Eso ha generado la indignación de todos los que amamos a Bolívar, de todos los que amamos a Chávez. Es la misma actitud histórica. No olvidemos, como decía Lee Primera, que trataron de esconderlo durante toda la historia, que iban al panteón en el aniversario de su partida física, solamente para asegurarse de que estuviese bien muerto. Pero que en los textos de educación, que en la historia oficial, escrita por ellos cuando gobernaban, trataron de desaparecer las ideas de Bolívar. Trataron de convertir a Bolívar en una simple estatua de bronce. Y que fue Chávez quien despertó el fuego sagrado bolivariano en el pueblo venezolano y en los pueblos del mundo. Y que fue Chávez quien reivindicó la dignidad de nuestra patria y de nuestras fuerzas armadas. No olvidemos que quienes hoy representan el Parlamento adecoburgués son los mismos que llevaron a nuestra fuerza armada a la descomposición moral y a la descomposición material. Poniéndose de rodillas al imperio, no olvidemos que en el golpe de Estado de 2002 tampoco aguantaron la mirada de nuestro libertador Simón Bolívar. Y que lo primero que hicieron antes de juramentarse, antes de autojuramentarse de forma golpista, fue quitar y esconder el cuadro de Bolívar. Y no olviden ustedes, Parlamento, adecoburgués, que cuando quitaron el cuadro de Bolívar del Salón Ayacucho, Bolívar y Chávez se convirtieron en millones en las calles, en los barrios, en los campos de Venezuela, el 11, 12 y 13 de abril. Y que hoy, cuando con su actitud prepotente quitan la imagen de Bolívar y de Chávez de la Asamblea Nacional, Bolívar y Chávez se convierten en millones de patriotas en las calles, en los pueblos y en los barrios de Venezuela. Y volverán con los pueblos a la Asamblea Nacional. Ellos dicen, de forma grosera, que Chávez está muerto. ¿Cómo se notan que no entienden lo que significa el chavismo, lo que significa Bolívar? Decirnos a un chavista que Chávez está muerto, es como decirnos a los cristianos que Cristo está muerto. Es como decirnos a los bolivarianos que Bolívar está muerto. Cristo, Bolívar, Chávez, no están muertos, están más vivos que nunca. Y laten en millones de corazones de nuestra fuerza armada, de nuestro pueblo bolivariano. Laten en millones de corazones que creemos en la idea de la gran patria latinoamericana. Laten en millones de corazones que creemos en la idea de la justicia y de la igualdad. Laten en millones de corazones que creemos en la idea del futuro y de la esperanza. Y esos millones de corazones haremos respetar a nuestro libertador Simón Bolívar. Haremos respetar a nuestro comandante Hugo Chávez y haremos realidad el proyecto de Bolívar y Chávez. ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro Moro! Muchísimas gracias a todas y todos. Juramento del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del pueblo de Venezuela. Ante las imágenes del padre de la patria Simón Bolívar y del comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana Hugo Chávez. ¡Atención! ¡Pede! Queridos compañeros, compañeras, compatriotas, por favor, coronel, mande a discreción. ¡A discreción! Lo primero que quiero es transmitir desde el corazón y el alma profunda de los familiares, padre y madre de nuestro comandante Chávez, de sus hijas, de su hijo, y a nombre de todo el pueblo que ama a Bolívar como a su propia vida y que respeta y ama al comandante supremo Hugo Chávez, transmitir el agradecimiento por este acto de desagravio cívico-militar que se está dando en este santuario histórico del cuartel del 4 de febrero, el cuartel de la montaña. Por esta acción de profunda espiritualidad y compromiso, por esta acción auténtica que ha surgido de la llamarada que mueve la pasión patriótica de la inmensa mayoría de nuestro pueblo y de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Quiero agradecer las palabras que a nombre de todos los soldados y soldadas de la República en situación de actividad, en situación de receta activa, que a nombre de todos los cadetes y las cadetas de esta patria hermosa de Bolívar ha dado el general en jefe Vladimir Padrino López. Gracias, querido compañero y hermano Vladimir Padrino López. ha sido un pronunciamiento sólidamente histórico y constitucional, conceptual, doctrinario, ético, moral e histórico. le he dado la orden que se distribuya hasta el último soldado de esta patria para que lo tenga guardado en su casa y lo guarde en un cuadro con la foto de Bolívar a la izquierda, con la foto de Chávez a la derecha y en el centro este mensaje histórico del día de hoy, 7 de enero, en todos los hogares de los militares y de la gran familia militar de Venezuela. en todos los cuarteles, naves, unidades militares del país, que no se olvide este día, 7 de enero. Muchas cosas están empezando hoy que como las cosas históricas a veces son imperceptibles, solo las percibe el alma buena de Quinama. Muchas cosas están empezando otra vez aquí en el mismo lugar donde empezaron aquel 4 de febrero. Quiero agradecer también a este joven venezolano, destacado líder de la juventud venezolana, el diputado Héctor Rodríguez por las palabras que ha transmitido a nombre del Bloque de la Patria y pido un aplauso a los diputados y diputadas del Bloque Patriótico. Hombres, mujeres, juventud, que llevan la voz de millones, tienen que llevar la voz de quienes los eligieron y hoy son la voz de millones que no votaron circunstancialmente por la opción revolucionaria o que se abstuvieron o que etc. Ustedes son la voz, siéntanse ustedes, la voz de un gran conglomerado, de un bloque social, histórico, político que tiene un proyecto de patria, el proyecto de Bolívar, el único proyecto que hoy garantiza la estabilidad, la independencia, la democracia y la paz en Venezuela es el proyecto de Bolívar, el proyecto de Chávez. No hay otro. Amuestra un botón. Amuestra un botón. Apenas han llegado la vieja rancia oligarquía adeca y la vieja rancia oligarquía de los apellidos de la burguesía gracias a la constitución y a la democracia extrema que tiene Venezuela han llegado a unas posiciones políticas e inmediatamente han pasado nada más que 48 horas y los primeros destellos confirman lo que hemos dicho durante años y lo que dijimos durante meses. Es la vieja oligarquía adeca que fue el núcleo central de la dominación y del saqueo de Venezuela durante 40 años había un juego bipartidista el blanco y el verde el adeco y el copellano la guanábana pero en esencia quien gobernaba el país era la élite adeca quien tenía el mando la dirección del eje que dominaba la patria y que se le entregó al imperialismo en 1959 1958 en el pacto de Nueva York el pacto de punto fijo la traición a la junta patriótica de Fabricio Ojeda ellos representan esa esencia pero además el resurgir hecho que no se veía desde tiempos de Ezequiel Zamora de la rancia oligarquía de los grupos de intereses de la burguesía del mantuanismo de los apellidos que han ido conformando un poder económico un poder gigantesco mediático y han ido conformando fórmulas políticas fórmulas políticas que responden a esos intereses son los primeros destellos apenas esto que hemos visto el 5 de enero ayer 6 de enero hoy 7 de enero en diciembre apenas tuvieron ese triunfo electoral circunstancial amenazaron con despedir a los trabajadores públicos amenazaron con privatizar la Cantevecidor todas las empresas básicas la empresa eléctrica y todo lo que haya que privatizar y luego salieron a negarlo amenazaron con dejar sin efecto la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras lo cual me obligó a sacar una ley habilitante para garantizar la estabilidad laboral a los trabajadores de la patria durante 3 años por lo menos hasta el año 2018 y lo negaron hay algunos que se desbocan se van de bruce hay otros que se desbocan a medias y hay otros que están metidos en su papel para a través de la demagogia la mentira el engaño la falsa oferta vestirse de bolivarianos vestirse de chavistas e intentar engañar o seguir engañando algunos sectores de nuestro amado pueblo con los problemas que ellos mismos han creado y profundizado en la guerra económica y otros temas más esto que sucedió el día de ayer al lado de las violaciones constitucionales que vienen cometiendo es el más grave ultraje que jamás se ha cometido en la historia de 200 años contra la memoria sagrada del libertador de América Simón Bolívar y yo quiero repudiar a nombre de todo el pueblo venezolano este ultraje horroroso del diputado Ramos Alup y de toda la derecha venezolana contra la memoria de Simón Bolívar déjenme decirle a los que traten de banalizar estos hechos no es poca cosa lo que se atrevió a hacer porque además queridos hermanos y hermanas militares queridos hermanos y hermanas diputados diputadas hombres y mujeres del pueblo lo hizo es profeso a plena luz del día se hizo filmar y luego difundió con orgullo unas imágenes oprobiosas que hay que ver y analizar desde todo punto de vista ético ideológico político histórico y hasta psiquiátrico nunca hubiéramos pensado que pudieran llegar con desespero y saliera su alma podrida a patear y a mandar a la basura un retrato del libertador Simón Bolívar nadie lo pudiera haber pensado ni imaginado como ha dicho nuestro general en jefe Vladimir Padrino López se puede tener él pudiera en lo personal o ellos el parlamento adecu burgués pudiera tener diferencias con la metodología científica pero cualquier retrato del libertador hasta los retratos de artistas ingenuos hasta los retratos más creativos que se hayan podido hacer de nuestro libertador son obras sagradas porque nuestro libertador es la imagen misma de la esencia de la patria venezolana es el padre de nuestra identidad de nuestra razón de ser y si tenía alguna diferencia la pudo haber procesado si tuviera un poco de equilibrio pero el fascismo no tiene equilibrio hermanos militares si ellos pudieran y tuvieran el poder acabarían con toda esta generación y disolverían mañana mismo la fuerza armada nacional bolivariana y le entregarían este país a tropas extranjeras tengan la seguridad no lo duden ni un segundo si tuvieran la oportunidad lo hicieran él pudo haber conversado con el instituto de patrimonio con el museo bolivariano con los diputados del bloque de la patria y si quería retirar los retratos históricos más cercanos que científicamente se han hecho del rostro de nuestro libertador se pudo haber coordinado seguramente hubieran sacado un comunicado de rechazo a los diputados pero hubieran hecho como hizo el pueblo de caracas recibir el retrato del libertador abrazarlo y protegerlo y colocarlo en el museo que es hoy la plaza bolívar que todo el mundo puede visitar pero no él quería demostrar que tiene el poder quería demostrar lo que nuestra generación vivió cuando los adecos y la burguesía tenía el poder no digamos patear el retrato de Bolívar que lo hicieron bastante sino que pateaban la dignidad y el derecho a la vida de centenares de jóvenes y estudiantes que fueron torturados desaparecidos de hombres y mujeres de los barrios la persecución y la represión más horrorosa que se ve en el rostro cuando el diputado Ramos Alú dice llévenselo tínenlo al aseo hagan lo que sea así hacían con la juventud captúrenlo y hagan con él lo que sea y aparecía muerto Noel Rodríguez y aparecía muerto frente a Miraflores Fabricio Ojeda y aparecía muerto Jorge Rodríguez y decían que había sido de muerte natural un tiempo horroroso ellos dicen ya basta de recordar el pasado ustedes saben por qué dicen eso porque quieren borrar la memoria quieren borrar la memoria histórica para que este pueblo no sepa de dónde viene y pierda la perspectiva de hacia dónde debemos ir con quién debemos ir cómo debemos ir y contra quién debemos ir y si de Bolívar ha sido horroroso repudiable condenable lo que ha hecho el diputado Ramos Alup y el parlamento adejo burgués apenas en dos días lo que hizo con el comandante Hugo Chávez es un irrespeto a su memoria histórica es un irrespeto a su familia es un irrespeto a millones de hombres y mujeres que amamos con pasión inaudita sin límites el sacrificio y la lucha de Hugo Chávez por nuestra patria pido respeto a la memoria de Hugo Chávez a sus familiares y a millones de hombres y mujeres que merecemos respeto exijo respeto máximo de esa asamblea nacional adeca burguesa igual pienso que si él no soportaba la mirada ahí lo tenemos recuerdo esa foto perfectamente esa foto fue el 10 de enero del año 2006 cuando tomó juramento al ser reelecto electo por tercera vez por la voluntad de nuestro pueblo nuestro comandante invicto era presidenta de la asamblea nacional Silvia la primera combatiente hoy diputada nuevamente ese día salimos 10 de enero 2006 perdón corrijo 10 de enero 2007 ese día salimos rumbo a Nicaragua porque fue el día que se juramentó el comandante presidente Daniel Ortega Saavedra nuevamente como presidente en Nicaragua pudo perfectamente en su borrachera de poder porque yo lo siento a ellos borrachos de poder atorados pues enloquecidos son peligrosos pueden llevar a este país a una situación de confrontación y estoy seguro que el imperialismo norteamericano y el general John Kelly está detrás moviendo los hilos lean hoy un artículo se los recomiendo yo lo retuiteé en mi cuenta lo voy a volver a retuitear unos documentos desclasificados que saca la periodista Eva Gollinger la abogada Eva Gollinger sobre los secretos de la relación del señor Ramos Aluc y Acción Democrática con la embajada de Estados Unidos ¿ustedes lo leyeron? casi nadie lo ha leído ahora estén pendientes los diputados deben leerlo y denunciarlo allá y pedir una investigación se me ocurre porque el embajador Brownfield da detalles de cómo Ramos Aluc y otros diputados documentos desclasificados del departamento de estado de Estados Unidos iban a la embajada de Estados Unidos en todos esos años 2004, 5, 6 a pedir dinero a vender su alma al diablo y dice expresiones tremendas sobre la personalidad de este personaje que hoy preside el parlamento de Coburguesa Luis José Marcano Jordán Rodríguez nuevo presidente de Venezolana de Televisión Jordán Rodríguez te felicito joven muchacho periodista comunicador social y el nuevo ministro de comunicación información otro joven periodista de las nuevas generaciones Luis José Marcano bien interesante difundirlo al máximo traer los documentos desclasificados hacer una buena entrevista con toda esta Eva Golinger y todos estos periodistas que están publicando esto porque hay que saber la verdad de quien mueve los siglos atrás un hombre que tiene 50 años en la política toma una decisión horrorosa como esta de patear y expulsar a Bolívar de patear y mancillar la imagen de Hugo Chávez de buenas a primeras o es parte de un plan no seamos ingenuos están alimentando de odio el espíritu nacional para buscar una alta si tuvieron un mínimo de comprensión de lo que es respeto humano a los líderes a los símbolos pudo haber conversado con el bloque de la patria y la familia del comandante Chávez y con respeto entregar sus símbolos hubiera recibido la protesta irada nuestra pero hubiera sido quizás de otra forma pero él prefirió el camino de la ofensa prefirió el camino del abuso por eso yo saludo el inicio de estas jornadas y así lo asumo general en jefe comandante general del ejército mayor general García Tuzén comandante general de la armada bolivariana almirante Montplasier comandante general de la aviación militar bolivariana mayor general Cruz Arteaga comandante general de la guardia nacional bolivariana mayor general Néstor Reberón Torres comandante general de la milicia nacional bolivariana pueblo en armas mayor general Vegas González jefe de la red jefe de la SODI a todos le doy la orden pueblo de Venezuela comunas movimientos comunales colectivos gran pueblo patriótico hoy 7 de enero tiene que empezar una gran jornada de repudio de rechazo al ultraje contra Bolívar Chávez y de renacimiento del bolivarianismo auténtico en las calles y en los cuarteles de la patria venezolana este debe ser el punto de impulso para el renacimiento de los valores el amor a la patria del respeto de la unión nacional de la solidaridad de la independencia del latinoamericanismo brillante bolivariano chavista renacimiento es resurgimiento es renovación resucite en nosotros la llama sagrada con más fuerza y los valores el apego los valores a la constitución la defensa de los derechos del pueblo y frente a la amenaza del parlamento adecoburgués todo el mundo 24 horas pendientes y alerta no puede haber desmovilización de la conciencia tiene que haber un proceso de removilización de la conciencia que cada quien en familia en grupo de trabajo por componente en movimientos sociales vaya sacando las grandes lecciones de este nuevo ciclo de la revolución de esta nueva etapa de la revolución bolivariana yo se lo dije anoche al nuevo vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturi que está hoy en Anzuate finiquitando su entrega ya de la gobernación para incorporarse tiempo completo a la nueva tarea que le ha dado la revolución bolivariana y le dije a los vicepresidentes de economía Luis Salas profesor universitario aquí presente al vicepresidente del área social querido camarada Jorge Arriaza a las vicepresidentas del área del socialismo territorial Isis Ochoa a la vicepresidenta y canciller del área de la soberanía política Delcy Rodríguez al vicepresidente Ricardo Menéndez de planificación les dije este nuevo ciclo que empieza empieza en medio de una tormenta y esta tormenta va a demostrar si son los bolivarianos y las bolivarianas como somos los navegantes que nos crecemos y nos elevamos por encima de los obstáculos me decía el general en jefe Pérez Arcaya al llegar un dicho de los marinos ¿verdad? son las tormentas las que prueban y forman a los verdaderos navegantes de la patria esta tormenta que estamos viviendo contra revolucionaria de agresiones internas internacionales de dificultades reales se secarán y se secarán en la historia y en el pasar del tiempo la memoria la imagen los valores las lecciones que dejó Hugo Chávez y su proyecto se crecerá aquí en esta patria venezolana y en el mundo entero su memoria irá creciendo con el pasar de los tiempos de los años en las nuevas generaciones cuando vamos a buscar fuerza y ejemplos para enfocar la estrategia la táctica o el curso de acción para enfrentar problemas de diversos signos sobre todo los más graves en quien nos basamos nosotros en Bolívar o en quienes traicionaron todo el siglo 19 y 20 en Bolívar a Bolívar es Bolívar nuestra imagen es la imagen de una América puesta de pie soñando con la unión es la imagen de una América creyendo en sí misma como bloque potencia frente al concierto de las naciones del mundo esa es la imagen de la América Bolivariana allí nosotros vamos a buscar inspiración ejemplo vamos a buscar su inteligencia como fue construyendo en el tiempo histórico que le tocó un código de valores que trascendió su tiempo y a su propia existencia física y que gracias a nuestro comandante Chávez lo convirtió en código vivo del siglo 21 el código de la lucha de dignidad el código de la identidad nacional el código de las nuevas doctrinas militares el código de la independencia y la soberanía nacional el código de la república libre e igualitaria el código de la unión de América Latina y el Caribe frente a las amenazas del norte y del mundo los códigos del desprendimiento personal hasta dar su propia vida por la vida de su tierra y de su pueblo vayamos en la búsqueda de esos códigos y de esos valores busquémoslo con sinceridad aprovechemos la bofetada indigna y el ultraje para convertirlo en fuerza creativa en amor en más pasión en más trabajo en mejores valores para todos dijo el general en jefe una frase muy bonita es tan grande el ultraje que es difícil la justicia algo así ¿verdad general? ¿cómo fue la expresión exacta? ¿te acuerdas? ¿cómo es? es muy difícil hacer justicia cuando se ha ofendido de esta manera yo sí tengo una manera de hacer justicia por ahora general en jefe como usted dijo por ahora aquí en el epicentro del por ahora yo sí tengo una forma de hacer justicia frente al ultraje mantener la conciencia movilizada mantener al pueblo movilizado mantener la unión cívico-militar mantener la doctrina la estrategia y el concepto de defensa mantener unida la nación mantener movilizada la fuerza armada entrenándose para la paz y para ganar la independencia yo tengo una forma de hacer justicia y es la más grande que podemos hacer es la más gran la más grande forma que podemos encontrar de hacer justicia frente al ultraje que crezca cada vez más la imagen de Bolívar los valores de Bolívar el nuevo bolivaranismo el nuevo chavismo el renacimiento profundo en el trabajo en la acción en los resultados y en la poesía en la música en la inspiración es la justicia hoy general en jefe que nosotros debemos buscar todos los días el soldado de la patria cada vez más fiel y más leal cada vez más bolivariano y lo digo cada vez más profundamente chavista felicito a esta soldada que acabo de condecorar ella solita en su soledad fueron a meterse en la oficina que le toca en guardia en custodia para sacar el retrato de nuestro comandante supremo y el retrato de nuestro libertador Simón Bolívar y ella solita con firmeza con inteligencia con una sonrisa y dispuesta a todo le dijo usted no entra aquí esos retratos son de la patria y se quedan en esta oficina fuera de aquí como ese van a surgir uno mil y un millón de ejemplos ahí ya no la estaba viendo nadie ni estaba en vivo y directo por Televen ni por Globovisión que están desatados otra vez Televenil Globovisión parece que fuera 9 de abril otra vez se creen ganadores están calculando mal otra vez están calculando mal porque los hijos de Bolívar y los hijos de Chávez estamos dispuestos a todo por esta patria a todo así que hoy queridos jefes militares hermanos todos Universidad Bolivariana por ahí vía el general Rodríguez Cabello también en todas las aulas de todas las escuelas vamos a empezar una jornada de desagravio y de denuncia eso hay que hacerlo porque a veces subestimamos no, para qué tanto llegaron el 11 de abril y quitaron el retrato de Bolívar y eso quedó con una anécdota más volvieron mira gritamos no volverán y volvieron y volvieron peor hay que crear conciencia sellar la conciencia marcar marcar la conciencia con el la denuncia y el desagravio lo primero la denuncia y el desagravio ver una y mil veces el agravio analizarlo fijar posición sacar los elementos de los antivalores que ellos representan del proyecto que ellos representan y luego sacar los elementos de los valores nuestros y poner en el centro la incógnita despejar dicha por el general en jefe Vladimir Paranindro López cómo hacer justicia cómo hacer justicia a través del trabajo de la constitución de los logros de la gestión de la revolución del cumplimiento de nuestros deberes y de nuestros labores así que apenas comienza una jornada bloque de la patria diputados y diputadas hermanos y hermanas vicepresidentes vicepresidentas ministros ministras hombres y mujeres del pueblo movimientos sociales comunas clase media clase obrera campesinos pescadores mujeres juventud estudiantil juventud trabajadora jóvenes del barrio que arranque una gran jornada moralística cultural social política económica de denuncia y desagravio y de justicia en el trabajo en la realización de labor diaria en los grandes planes que tenemos tomemos esto como un impulso cachetada e impulso superior y no dejemos por el amor de Dios por el amor de Dios patria amada lo digo hoy 7 de enero no dejemos que el fascismo avance más hagamos nuestra tarea de conciencia hagamos nuestra tarea de verdad hagamos nuestra tarea de amor y no dejemos que el fascismo avance un milímetro más yo lo dije el 7 de enero a la una de la mañana un minuto después de los resultados electorales reconozco y acepto los resultados pero dije no ha triunfado una oposición democrática lo dije triunfó una contrarrevolución y toda contrarrevolución trae el germen del fascismo o el neofascismo estudiémoslo bien la descomposición la decadencia la venganza el odio esto que hizo Ramos Alup es una operación de odio y de venganza contra Bolívar y Chávez y es la esencia del fascismo no lo puede hacer contra el pueblo lo hace contra unos retratos pero quiero decirle a Ramos Alup y al parlamento adeco burgués que habrá mancillado y ultrajado los retratos de Bolívar y Chávez pero Bolívar y Chávez son uno solo y tienen pueblo y tienen fuerza armada que los defienda en la calle con dignidad con la verdad con pasión venezolanista venezolanista vayamos entonces a unir nuestros corazones ahora yo tengo aquí mismo en el cuartel de la montaña he citado una reunión ayer estuvieron reunidos hasta la madrugada la nueva vicepresidencia de economía dirigida por el profesor Luis Salas joven profesor y todo el equipo ya elaborando los elementos del documento central que yo mismo elaboré durante diciembre y meses anteriores y parte de enero de las líneas maestras del plan de emergencia económica y recuperación nacional estamos ante una verdadera emergencia económica lo voy a explicar con detalle aunque ya he dado elementos de su explicación me ha dicho el general en jefe Padrino López me dijo ayer cuente con la fuerza armada nacional bolivariana para las grandes tareas de estabilidad y atención de nuestro pueblo en la emergencia económica y le dije bueno pendientes vamos a hacer una reunión aquí mismo ese es nuestro aporte de hoy pues para terminar bueno de pulir las líneas maestras de los motores del plan productivo como elemento esencial producir en Venezuela desde Venezuela con los venezolanos y las venezolanas y los planes complementarios para garantizar las misiones grandes misiones y la protección de nuestro pueblo vamos a estar aquí reunidos seguramente hasta la madrugada en los salones de este museo histórico que a tiempo con una ley habilitante lo protegí por 100 años por lo menos porque había dicho Ramos Alup y otros voceros del clan ADECO Burgués que lo primero que iban a hacer era venir para acá a profanar los restos de nuestro comandante Hugo Chávez eran los primeros que querían hacer están buscando violencia le digo al pueblo no los complazcamos no puede haber violencia en este país felicito al bloque de la patria el 5 de enero estaban buscando una pelea dentro del hemiciclo para decir el chavismo se cayó a golpe contra el bloque burgués y en el momento preciso en que estaba la tramoya montada ellos descomprimieron y los dejaron en el aire se salieron de la sesión a decirle la verdad al pueblo en la calle los felicito ustedes se merecen nuestro reconocimiento y nuestro apoyo nuestro acompañamiento que no haya violencia no están buscando enrarecer el ambiente de odio ofender para que venga la contraofensa y elevar y llevarnos a un clima de enfrentamiento nacional porque ellos saben lo que corre aquí en esta sangre en estas venas ellos saben que en esta sangre que corre aquí en esta piel morena corre sangre africana de nuestros abuelos de negro primero aquí está la sangre de negro primero nuestro abuelo aquí está la sangre de José Leonardo Chirino aquí está la sangre de Guaycaipuro aquí está la sangre de Bolívar y está la sangre de nuestro padre Chávez ellos saben que somos guerreros que venimos de las calles que somos los hijos del 27 de febrero y del 4 de febrero que somos los padres del 13 de abril lo saben muy bien pero por ser hijos de Chávez y de Bolívar sabemos bastante de cómo mantener el rumbo y los únicos que garantizamos en este país para los próximos 30 años la paz social la paz política la estabilidad la independencia y la propia existencia de la democracia y la república somos nosotros los bolivarianos las bolivarianas los chavistas las chavistas somos los únicos que garantizamos que en este país inclusive en medio de tormentas como las que estamos viviendo se mantenga la protección social del pueblo se mantenga el funcionamiento de las instituciones se mantenga la integridad nacional se mantenga la república y la democracia misma las libertades somos los únicos sobre ese tema hablaremos durante todos estos días cuando ya tengamos listo el plan completo de sus líneas maestras de sus acciones fundamentales y el decreto de emergencia económica que el próximo martes va a entregar el bloque de la patria a la asamblea nacional vamos a ver que hace la asamblea nacional con el decreto de emergencia económica y las acciones que propongo allí si lo va a aprobar o lo va a negar vamos a ver pues yo pido apoyo de todo el pueblo venezolano para la entrega del decreto de emergencia económica el próximo martes a la asamblea nacional y que la asamblea nacional me lo apruebe como lo manda la constitución y lo llevemos a debate con nuestro pueblo y asumamos con mucha entereza con mucha fortaleza les digo con mucha estrategia inteligencia capacidad de acción y de resultado todo este plan que hoy vamos a terminar de pulir mañana para lanzarlo en los próximos días a conocimiento de nuestro pueblo y activarlo definitivamente así debe ser nuestra justicia en el alma trabajo y más trabajo compromiso y más compromiso agradezco la lealtad de la fuerza armada nacional bolivariana agradezco más que la lealtad su solidaridad su consejo su apoyo su compañía su hermandad yo me siento un soldado yo en el alma me he asimilado como un soldado de la fuerza armada nacional bolivariana como hijo de Chávez me siento hermano de cada uno de ustedes siento que soy parte de una gran familia la familia de la fuerza armada nacional bolivariana lo siento profundo me siento identificado con esta fuerza armada del siglo XXI que ha dado de que hablar y que va a dar de que hablar en la historia que viene viene una historia grande de lucha general en jefe Pérez Arcai como son sus consejos permanentes que historia tan grande viene ahora son nuestros retos comandante Chávez cumplió sus retos compañeros diputados Elías Agua hermano y camarada diputados y diputadas nuestro comandante Chávez cumplió sus retos ¿verdad? cumplió y sobre cumplió su época histórica ahora nos toca a nosotros o lo hacemos nosotros o no lo hará nadie o estabilizamos este país o lo encarrilamos en un nuevo modelo productivo o mantenemos la integridad nacional la integridad territorial la unión cívico-militar la república la democracia las libertades el respeto a la ley o no lo hará nadie si el país cayera en manos de esa oligarquía deca burguesa este país vería años horrorosos de violencia política no podemos permitirlo no podemos permitirlo y la única forma es comprometerse por eso vamos a jurar a cinco minutos para las siete de este siete de enero del año 2015 vamos a jurar desde el alma el compromiso de la fuerza armada nacional bolivariana atención vamos a jurar el compromiso de la unión cívico-militar con amor con autenticidad y con verdad desde este lugar sagrado para la historia que se abrió en el siglo XXI venezolano desde la memoria el espíritu inmortal del libertador Simón Bolívar desde la memoria el espíritu inmortal del comandante supremo Hugo Chávez refundador del bolivarismo del siglo XXI juremos con el corazón latiente con la conciencia abierta y con el amor convertido en llamarada sagrada de pasión por Venezuela juran ustedes en este sagrado recinto ante Dios ante nuestra bandera ante nuestro pueblo delante delante de la patria toda preservar y consolidar los ideales y el legado histórico del padre de la patria libertador Simón Bolívar y del comandante supremo de la revolución bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías para garantizar la mayor suma de felicidad social al pueblo venezolano la consolidación de una sociedad humanista en la que prevalezca el estado democrático y social de derecho y justicia la paz la independencia y la soberanía de la patria juran ustedes asumir con compromiso absoluto y supremo la defensa de los valores y los símbolos de la patria la defensa y los valores de los símbolos de Simón Bolívar y Hugo Chávez la defensa de la paz la constitución y la defensa del derecho a la independencia de la república lo juran ustedes si lo juro si así fuera como estoy seguro que va a ser que en nuestra historia Dios toda la patria y todo nuestro pueblo se lo reconozcan sino que su propia conciencia se lo exija quedan ustedes comprometidos de corazón con defender el legado de Bolívar y Chávez Chávez vive la paz 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 que viva la paz de Venezuela que viva que viva la memoria de Simón Bolívar que viva que viva el legado de Hugo Chávez que viva que viva el pueblo de Venezuela que viva que viva la revolución bolivariana que viva hasta la victoria siempre venceremos ¡AISCRE! ¡CHO! himno del batallón blindado bravos de Apure letra y música Heriberto Maloenga interpretado por la Gran Banda Marcial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dirigida por el Sargento Ayudante Javier Benito Cartaya ¡Atención! ¡Ferre! ¡Al hombro! ¡Arra! ¡Al rumor de Clarín es guerrero! ¡Ocurre lindado, ocurre veloz! ¡Con celosos dragones de acero! ¡Que guardan la patria que el cielo nos dio! Patria 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 querida Tuyo es mi cielo Tuyo es mi sol Patria 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 Tuyo es mi vida Tuyo es mi alma Tuyo es mi amor Tienda la tierra Viva el espacio Cuando el blindado corre marcial Con su consina de amar a la patria y su esperanza de honrarla más Paso, paso, paso blindado Nada en la lucha lo detendrá Si haya la muerte gana la gloria y con la gloria la eternidad Paso al blindado Nadie pretenda cambiar su ruta de integridad Porque ha jurado vivir con honra y hasta mi muerto la perderá Patria 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 querida Tuyo es mi cielo Tuyo es mi sol Patria Patria Tuyo es mi vida Tuyo es mi alma Honores al comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana Hugo Chávez Con vista a la estandarte del comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana Saludo piloto Quiero ¡Piden! ¡Descansen! ¡Arra! ¡A discreción! Bueno, hoy tenemos patria y pase lo que pase en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Unidad, lucha, batalla y victoria. Ha concluido el acto. ¡Aplausos! Y bien, amigos, a esta hora termina este acto en el patio central del cuartel de la montaña, el lugar donde reposan los restos inmortales del comandante supremo de la revolución bolivariana. Allí vemos justamente el lugar donde reposan los restos inmortales del presidente y comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías. Un acto de desagravio de parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ante los actos indignos que precisamente se registraron el día de ayer en la Asamblea Nacional. Allí vemos justamente a los oficiales en el patio central del cuartel de la montaña que juraron precisamente consagrarse a luchar por la defensa de la independencia y los símbolos patrios. Una vez más, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, llamó a la unidad de todas las fuerzas revolucionarias. Nosotros nos vamos a despedir esta transmisión con el siguiente video que vamos a reproducir para todas ustedes. Adelante. Tanta lucha, tenemos patria a la cual seguir haciendo el sacrificio. Desde mi corazón de patriota, reitero mi llamado a todos los patriotas de Venezuela. Y a todas las patriotas de Venezuela. Porque, bueno, somos revolucionarios, somos socialistas, somos humanos, somos muchas cosas. Pero en esencia, patriotas, patriotas. Y cada vez que yo hablo del patriota, recuerdo aquella canción, vieja canción de los soldados tanquistas de Venezuela. Que aprendí de casi niño todavía, y aquí la llevo en el alma. Al rumor de clarines guerreros, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero. Que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Tuya, patria. La patria. Hoy tenemos patria. Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Patria perpetua, dijo Borges. Patria para siempre. Patria para nuestros hijos. Patria para nuestras hijas. Patria, patria, la patria. Patria, patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodilla en tierra. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles. Para, bueno, mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la patria. No, no podrán. Ante estas circunstancias de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Gracias. Gracias. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.